Música Nadie imagina que noche a noche yo soy tu amante Creen que somos amigos y mejor así para los dos amor Nadie sospecha que nos matamos De delirio y de placer en una habitación donde nadie nos ve Vale la pena continuar, seguir ocultando la verdad Que no se enteren ni tu marido ni mi mujer Mientele, miientele A cualquier precio que no muera nuestro amor Mientele, que no se apague nunca esta pasión Que no se muera nunca nuestro amor Por favor, miientele, miientele Que no se apague nunca esta pasión Que no se muera nunca nuestro amor Por favor, miientele, miientele Música Nadie sospecha que nos matamos De delirio y de placer en una habitación donde nadie nos ve Vale la pena continuar, seguir ocultando la verdad Que no se enteren ni tu marido ni mi mujer Mientele, miientele Mientele, a cualquier precio que no muera nuestro amor Mientele, que no se apague nunca esta pasión Que no se muera nunca nuestro amor Por favor, miientele Mientele, miientele Mientele, que no se apague nunca esta pasión Que no se muera nunca nuestro amor Por favor, miientele Música 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 Música